El canto que pone en música brasilera con Dayanara Torres, aquí es porque tiene un novio de Brasil. Pensé que era portugués y iba a decir Ronaldo, no. Pero no es jugador de fútbol. No. ¿No es cantante? No es cantante. Pero dirija a los cantantes. Sí es. Pero no es manager de cantantes tampoco. Y me gusta que me dirijan. Es director, es director. Bueno, a ver, mañana tú vienes a hacer el programa como yo también. Mañana estamos en horario normal y mañana nos vamos a enterar por qué te ponen tanta música brasilera. Vamos. Vamos a ver, porque le han puesto música brasilera durante todo el programa. Ya lo he entendido porque tiene un novio brasilero. Eso mañana le preguntaremos. ¿De qué se trata esto? No. 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 ¡Gracias!